¿Llamas música a esa porquería? Parece un tenedor rascando platos Suena como un chihuahua violado por un gran danés Es el ruido más horrible que he oído ¡Gazo de mierda! ¡Chero! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Quién es? ¡Jefe! ¡Chero! ¡Jefe! ¡Soy negro! ¡Jefe! 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 ¡Tienes que venir! ¡Pero debes hacerlo de inmediato! ¡Es la cosita más linda que vi! Estamos hablando de una hermosura, de una belleza de clase A Si es que te interesa, claro Si no, no vamos ¡Gran trabajo, amigo! ¿Es buena raza? ¡Oh, sí, jefe! ¡Siamesa! ¡Siamesa! ¡Es limpia! ¡Suave! ¡Linda! ¡Justo, mi tipo! Bueno, creo que pasará un buen rato Antes de que los inútiles de Rizzi y Rizki vuelvan con el alcohol ¡Siamesa, dijiste! ¿Las que tienen la nariz chata y la cola espesa? ¡Oh, no, jefe! ¡Claro que no! ¡Esas son santurronas! ¡Tiene botas de terciopelo! ¡Como portalingas! ¡Oh! ¡Y seguro tiene un buen trasero, ¿cierto? ¡Claro que sí! ¡Estamos hablando de carne de primera! ¡Pero tienes que venir ahora o se va a ir! ¡Y no la verás nunca más! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!